Es como un sueño. Cuando me llamaron de Heineken para hacer las prácticas aquí, me hizo mucha ilusión. Heineken se decide a participar en el programa de formación profesional dual en 2016 en la fábrica de Madrid. Hoy estamos presentes ya en tres de nuestras cuatro fábricas y el año que viene lo estaremos también en la última que nos queda. Algo muy importante del programa es la alta implicación de todos los niveles del organigrama de Heineken. Conocemos el programa y somos conscientes de la importancia del mismo. Incluso el comité de empresa que participa con nosotros en el desarrollo de esta persona. En el proceso de selección del programa no solo evaluamos los conocimientos técnicos que vamos buscando, sino también que tengan ese ADN en Heineken que case con los valores de la compañía. Además, tenemos un proceso de selección interna donde elegimos cuidadosamente a las personas, potenciamos su rol y les damos herramientas para que desempeñen su labor en el programa. Cuando un alumno se incorpora a nuestra fábrica para este programa, le ponemos a su disposición dos figuras. Una es el líder técnico, un especialista en mantenimiento con conocimiento amplio en todos los procesos y un coach, que es la persona que va a estar diariamente con él, siguiendo su actividad, siguiendo su evolución. La estructura del programa corresponde a un 70% de práctica, a un 20% de un proyecto final y un 10% de teoría. Tener una base teórica es importante, pero al final lo que va a hacer un buen profesional es la práctica, es conocer las máquinas, es saber trabajar. Siempre me siento muy guiado por ellos y siempre tenemos unas pequeñas reuniones cada cierto tiempo para seguir, digamos, una pauta. Hacemos una reunión diaria con el coach, una vez por semana otra reunión con el líder técnico y para alinearnos con el instituto hacemos otra reunión que es trimestral. Además, complementamos la formación yendo a ferias y a otras fábricas. Me siento parte de la empresa desde el primer día, que me ha tocado siempre como uno más. Por ejemplo, cuando toca almorzar, todo el mundo te dice, venga Javi, almorzar. En el momento que se les pone su chalequito con Heineken, pues se sienten ya de la marca, son uno más. La palabra dual va más allá del binomio teoría y práctica. Habla del beneficio no solo para la empresa, sino también para la sociedad y del aprendizaje para el alumno y para el profesional, que también crece con el programa. Yo he ganado como persona porque cada día aprendo algo de ellos. La verdad es que al ser tan jóvenes y tener otras ideas, pues aportan nuevos puntos de vista, que la verdad es que alguna vez se sorprenden. Consistente. Práctico. Coherente. Cercano. Transformador. Y divertido. Estudiar, trabajar, yo aprendo trabajando. Estoy en GrowPro.